ahi esta mi gente vamos a jugar esta maquina que se llama el triple sparkler esta es triple veces se voltea entonces vamos a jugar esta maquina le metimos el ticket de 133 dólares lo que sacamos del sale y vamos a jugar una numeración esta solo tiene de un centavo nada más no se puede cambiar y pues vamos a jugarle este siempre este para que este cuero que te da 3 se voltea 3 veces el triple sparkler vamos a jugar tenemos que jugar mínimo 180 cada tiro para que nos da triple sparkler ok vamos a jugar a 180 y vamos a ver que es lo que vamos a ganar acá en esta máquina a ver si nos va a pagar algo acá mi gente vamos maquinita vamos voltea, bonus, uno más bueno nada vamos luna, vamos, cae ok, nada más mira como esta la luna, como esta sonriendo, verdad? vamos luna bueno uno más vamos maquinita, vamos, cae luna, luna, luna luna, luna, luna ahí es todo, nos pagó 7 dólares, uno más, eso, bonus, bonus, uno más nada luna, 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 luna ¡Luna! ¡Vamos Luna! Uno más ¡Vamos! 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 Ahí vamos ¡Vamos Moon! uno más vamos, cae tres uno bueno estamos esperando un bónus, pero no, no quiere caer nada más uno más uno más vamos, cae, eso, vamos, bónus, ahora sí eso ya lo sabía, ya ya sabía, ya, porque cada rato está cayendo pero nada de bónus cae vamos a ver qué es lo que nos va a regresar acá eso ok, vamos a jugarle el bónus, vamos a ver qué es lo que nos va a pagar la maquinita, vamos luna, cae luna, voltea, una jugada buena tenemos uno más, cae, vamos, uno más, cota tenemos seis tiros más vamos luna, con una cerrada nada más nada la última, vamos, cien a la luna uno más no, no nos quiso pagar, la verdad no nos quiso pagar, solo nos pagó 13 dólares, vamos a ver si nos va a dar uno más ahí 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 está uno, uno línea más luna, 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 eso mi gente, si en casa, si se apaga, mi teléfono la verdad, ya no tiene carga, no tiene batería, en casa, si se apaga, pues nos vemos en otros videos, espero que les haya gustado esta esta es la maquina el triple sparkler el majestec moon la verdad si no esta pagando si siempre nos esta pagando, le metimos como un tigre de 130 yo creo y pues vamos a ver donde vamos a llegar con la bateria de mi celular mi gente a ver si va a avanzar a completar el video vamos a eso si no esta suscrito a mi canal suscríbanse apóyame con el canal verdad el slot chapi mi gente aquí estamos grabando para ustedes videos nuevos estamos llevando nuevos contenidos para la semana mi gente aquí estamos aquí andamos echando las ganas acá divirtiendo al casino mi gente vamos a ver qué es lo que nos va a pagar acá vamos maquinita luna bueno yo creo que aquí nada más voy a llegar con este video mi gente porque se está agotando mi teléfono se requiera dos porcientos no creo que va a aguantar más uno más i ah bueno más Ahí va, bonos Bonos Bueno, espero que les haya gustado este video Mi gente, aquí me despido con ustedes Nos vemos en el próximo video Y espero que, vamos, bonos 16, vamos, bonos Uno más Vamos, calle Bueno, acá me despido Y nos vemos en otro video Antes que mi teléfono aquí se agota Antes que mi teléfono aquí se muere Y pues, vamos a retirarnos Acá Es todo, esta, esta es la luna La sonrisa, pues no nos quiso pagar nada Y pues nos vemos en otro video Mi gente